¿Quieren la camisa, eh? ¿No es usted? ¿Ya estás trabajando, eh? Atrás de la raya, no moleste, gorito ¿Tú sabes cuál es el intento que siempre jamás a las carreras? ¿Cuál? El viejo, porque siempre hay en la cabeza ¡Otra! Las dos son operadas, ni se lo mueven ¡Otra! ¡Otra!